Bueno, vamos a ver que banner pongo, perfecto, vamos a ver que banner pongo, veis, 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 dos, no, es casi tan mítico como que tengo dos padres y dos hijos, cuanto más me quitas, más grande me hago, ¿qué soy? Un hoyo, ¿no? Un hoyo, un momento, sí, vale, y ahora cierre, aquí, perfecto, pero puede venir, a ver, espérate que no os leo bien, Tengo dos padres y dos hijos, ahora debes repetir dos manzanas entre ellos, todos deben comer, pero la manzana no puede ser cortada, son tres manzanas, tres, porque son el abuelo, el padre y el hijo, a ver, fuera, fuera, aquí se las sabe toda, sí, se las sabe toda, vamos a dejar esto como tal, vale, a ver, entonces intenta, vale, de momento voy a usar para recortar la parte, No, no quiero esto, quiero, vale, en la parte de esta de aquí, y en la parte de esta de aquí, voy a usar de momento este, vale, que es lo que puedo hacer de noche, pero no de día, Por mí, aunque no es la respuesta, pero, eh, y le paso directo al chat, 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 Configuración en avia Uff, que mal se... Se escucha Se escucha fatal Bueno, voy a bajar esto un poquito Para que no foro ve Tras, no, ya, correcto Un pacto con Satanás también Hoy, Pantrúfido, ¿cuándo llegaste? Perdón, pude venir Ah, vale, ahí veniste Hostia, que tengo 10 espectadores ¿Qué 10 personas me están viendo? Bueno Eh, espérate, me tengo que poner por aquí Aquí, IMG Voy a poner En IMG IMG Imagen Controles Examinada Rápido, rápido Ahí Eh, voy a copiar esto Copiar en En IMAGENES En ZETAS Perfecto No, voy a poner aquí Compute Come Yo Eh, IMAGEN ¿De qué se puede decir? Y ZZ control Es correcto La verdad es que no es necesario Así que En algún momento Por hacer necesario Pues ahí Bueno Yo sí que las necesito Porque si no, no me acuerdo De qué botón es que hay Así que me voy a dejar la imagen Por aquí Aribita Hola Felipe ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien Porque si no me voy No me voy a No me voy a No me voy a Mucho Pero mucho Vale A ver Vale Esto por aquí está Esto por aquí está Esto por aquí está Más o menos Vale Ahora sí Perdonad Que esto no lo tenía preparado Eh, se supone que tengo que mandar La Hola ¿Qué tal? Te doy una bienvenida al mundo Es que no eres niña Soy la profesora Elipina Pero todo el mundo Me conoce como la profesora Porque a todos Los profesores Conoce Así Este mundo está editado Por criaturas Llamadas Pokémon Los Pokémon Poseen poderes fantásticos Se presentan Las formas Y no he cambiado Eso Eh, aquí Información Pokémon Negra Contra C V Negra 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 Contra C Contra V Vale Eh Que fuera Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Y Dos Ojalá termine de escargarse eso Juegos fantásticos Eh Que presentan las formas Más variadas Y De todo tipo de entornos Lo mejor Es que se llevan de maravilla Con nosotros Los humanos La convivencia Nos beneficia a ambos Y nos permite colaborar Para superar Dificultante Algo que les encanta a los Pokémon Es combatir Así es Como crean fuertes lazos De amistad con sus entrenadores Y Quien sabe A que me dedico yo A estudiar estas criaturas Adorables Adorables Bueno Y ya está Que me enrollo más Que las presionas Corren ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? A ver ¿Nosotros qué somos? ¿Es un chico o una chica? A ver ¿Qué somos nosotros? Siempre encima Siempre encima Y siempre encima A ver Presionar encuesta Si Podría haber posicionado Si Y el Vale Vale Bueno Decidme que somos ¿Un chico o una chica? Vamos chicos ¿Qué somos? Chica Chica Pues seamos una chica ¿Y cómo nos llamamos? Si tienes una chica Corre También quería saber tu nombre ¿Cómo te llamas? Vamos a ver ¿Puedo hacerlo con esto? Bien Pues nos vamos a llamar a Phil Porque no hay mucho Así Y Ah, perfecto 70 ¿Este llamas a 170? Correcto ¿Qué nombre tan bonito? Y estos chicos de aquí Tengo entendido que son tus amigos Vale, a ver Aquí ha habido un pequeño problema Y es que está al revés De como debería estar Y me acabo de dar cuenta Porque soy un... Vale Se llama Cheren Tiene un carácter un poco difícil Pero es un chico muy sincero Esta chica se llama Bele Va un poquito a su aire Pero siempre puedes contar con ella Ahora os voy a enseñar A ver A ver Espérate un segundo Porque Vamos Tú Que no Que el emulador Vale Lo que me tienes que enseñar aquí Es esto Correcto Y tú Lo que me tienes que enseñar aquí Es esto Perfecto De que puedes llenar un cubo Para que pese menos De aire Ahora os voy a entregar un Pokémon A cada uno de los tres Para que lo juguéis Muy bien Toma Ha llegado el momento De elegir el Pokémon Que te guste Conocerás a muchos Pokémon Y a mucha gente Con distintas personajes Punto de vista Y seguro Que puedas aprender De todas esas experiencias De escribir lo que es más importante Para ti No De agujeros Ya Así es Conocer a mucha gente Y a Pokémon Te permitirá crecer más Como una persona Y ahora en marcha Nos vemos Nos vamos al mundo A ver Que hay que sustituir Pepe Uf El sonido Pazcuado Ni siquiera El super La super velocidad Funcione Estoy intentando Que se oiga Más o menos bien Ehm Si no 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 Pero Es verdad O Eso Es Es Esperate Lo quitas El audio Porque Es Me S Y Ehm Música de escena así, verdad? Totalmente. Set, timbre, language, audio, volume, total, save, audio, dual theme, vale, al menos este no, sí, verdad? Es verdad, eso te dice la profesora de cine, de que nos van a dar un Pokémon? Ven, se retrasa. Esta chica no va a cambiar nunca. No, no cambiará nunca. Perdón, llego a estar detrás, me traje, me traje. Ven, te conozco desde hace 10 años y ya sé que vas a tu aire, vale, ya se está poniendo bien. Pero es que hoy la profesora de cine nos ha traído nuestros Pokémon. Cheren te va a asesinar para quedarse con los Dreads, si de verdad. Vale, vale, Agil, Cheren, os pido perdón. No es adiós. A verme Pokémon, ¿dónde están? Han traído, han sido traídos a tu casa, Agil, así que tú debes elegir primero, ¿no? Claro. Nuestros Pokémon nos están esperando en esa caja de regalos, porque están muertos, están ahogados porque no hay agujeros. Y mira, la música acompaña eso. Ah, no. Sí. Están muertos. Están muertos, ahogados, ahogados, te digo. Venga, venga, si se te enteran, paso adelante, llame a la caja. No hace prisa, quiero ver a mi Pokémon. Vale, antes de nada puedo hacer pausa. Con Z, no, con P. No, no. A ver, necesito las opciones para esto. Agil, abre la caja. A ver, vamos a ver si tengo un... Eh, punto. Ahí está, acá. En esta carta vais a encontrar el tres Pokémon. Decidid entre vosotros con qué Pokémon se queda cada uno y he dado antes de cinco. Sin discutir ni pelear, ¿vale? Nos vemos. Menos mal que va un poquito retrasado. A ver. Chicos, ¿cuál elegimos? Elegimos a este que se convierte en una cosa, a este que se convierte en algo horrible o a este que es una serpiente y me gustan las serpientes. ¿Cuál escogemos? A ver. Que no se cae. 23 FPS. Bien. Este sí. A ver. Mientras vais viendo eso. A ver si puedo en Graphic City. No se cae. No se cae. Te hago esto. No. Que baja un huevo y va más lento. Vamos a hacer por uno. Vale. Null. No. Null. No. Vamos a hacer así. Vale. Perfecto. Ya va mejor. Ya va mejor. Vale. 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 Vamos a dejarlo así que va a 30 FPS. Una serpiente hecha de hierba siempre entra. El oso de agua. A ver. Vamos a hacer una encuestecita. Encuesta nueva. Que somos nueve. ¿Cuál cogemos? Ah. ¿Cuál nos cogemos? ¿Cuál me pregunta? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál me pregunta más? La mierda. No tienes claro que se quedaba me metiendo con él. Sí, pues, gehen desde baltrimos y disparos a continuos. a ver, que escogéis la cosa horrible venga, escoged, escoged el mechero obviamente es el de juego el de ti lo planta siempre, siempre es el mejor no os quepa duda venga venga, que somos nueve personas no me pueden votar tres, no me facil y si elegimos a este y nos sale hembra lo llamamos maría, vale vale, yo iba a votar pero iba a votar a la hierba así que nos quedamos con la hierba ¿te parece bien este pokémon? sí bueno, 33 FPS la ruta que tengo yo tengo con Snivy ha obtenido un Snivy bien, en función, me quedo con este pokémon y Cheren con ese otro oye, no lijas por mí ¿se pueden saber por qué tienes que decidir con cuál me quiero yo? bueno, la verdad es que me gusta desde el principio eso no es consistente con la serie es falso falso bueno, pues ya hemos elegido cada uno nuestro pokémon chicos, ya sé ¿por qué os parece si echamos un combate? ve nuestros pokémon todavía son muy débiles además, estamos dentro de casa así que será mejor que ni no me importa buen trato no pasa nada nuestros pokémon todavía son muy débiles ¿no? pues precisamente por eso deberíamos hacer luchar ágil que empiece el combate ojalá me pudiera cambiar el nombre porque me arrepiento de haberle puesto el 70 nada de por ciento voy a hacer propiedades no capturar tu short ¿por qué otra vez cambia esto? la hubieras puesto ágileta sí, ágileta ágileta venga, venga vale huir que estamos en mi casa, por favor muchas cosas vale se oye muy fuerte por cierto el sonido del este yo me lo voy a bajar a mi placa G audio dual audio mira 40 FPS perfecto va, va perfecto vale ¿qué debería hacer Snivin? todos en placas todos todos venga no me está funcionando no me está funcionando vale derecha venga he usado látigo perfecto es lo modo uy si dice la hora que es que vale vosotros no lo veis no sé por qué no lo veis lo veis verlo mmm ah no pero no sé a verlo ahí sí está bien no, no está bien a ver vale vamos a hacer aquí vale y atrás ahí perfecto vale entonces tengo que cambiar las cosas tiene que cuadrar lo tiene que cuadrar ahí esto esto todo si está bien ágil es idiota estaba bien estaba bien vale porque se ha ido tan pasiva perfecto ya casi casi está casi cuadrar un poquito más ahí perfecto vale ahora ahora está en cuadrado ahí perfecto vale soy muy tonto no debía irte con nada pues ya me casé e incluso voy por el niño bien perfecto uff estoy segura de que vas a entrenar más como nadie por supuesto porque voy a ir a tu casa y la voy a reivindar pedazo hija que tal si miras a pagar luego no 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 y 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 un combate pokémon en el que me han pegado una tremenda pobreza no no me esperaba a perder nuestro primer combate pero no me puedo siento que por fin se me ha entrado bueno ah no se oye mierda tengo que pedir perdón a su madre por cómo ha quedado la habitación ah yo también si más os vale porque va a ser ella la que lo va a arreglar no yo a ver pausa esta no esta funciona a ver configuración editar con ah se quedan la mitad y no me dejan a ver r o f r o f vale no hacen nada f no hacen nada supongo que no me deja hasta que me me he ido por lo mismo hasta que me den algo supongo por la mochila eh perdón por el ruido eh esto la limpieza la limpieza no pasa nada yo la reviso yo la reviso después esto deberías volver a la profesora en cine eh si bueno pues nos vamos eh vamos a dar las gracias a la profesora en cine eh te esperamos frente al laboratorio pokémon eh pues yo voy a volver a un momento a casa ¿vale? muchas gracias por todo ya tengo 10 espectadores no me se lo esperaba los comandes pokémon son increíblemente animados ¿verdad? los gritos de los pokémon se veían desde la planta baja y todo ¿qué les habéis hecho? normalmente los pokémon no gritan así eh todavía no recuerdo mi primer combate pokémon si y de ahí naciste tú ah si eh hay que dejar que los pokémon descansen después de los combate los combate los combate tus pokémon son recuperados y vas a salir que no se te olvide el video misa bueno ahora sí que puedo acceder supongo ah ah he obtenido videovisor videovisor en el bolsillo de los perros tú también vas a darle las gracias al profesor en cine ¿verdad? te confiamos vale ahora puedo hacer ah amigo ¿cuál es? la Q ah amigo ah amigo pues entonces la Q es la X mierda vale eh opción velocidad de texto rapidísimo la animación no quiero verlo animado porque si no me va a chupar FPS como si me hubiera un tipo de combate de texto eh confiar unido vamos guardar guardado ok perfecto yo diría que corre a ver si el sonido es mejor vacío 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 no 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 oh uff view a ver no tengo ninguna cosa que me ponga bueno, ya veréis en este momento, a ver, ¿dónde será? ahí está Chelemon ¿cómo están mis Pokémon? ahora ha quedado mi Pokémon uy, me he dado aquí y ya está arriba vale, limpísimo no, 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 no no, no, no perdona que te pegara esto pero podría ser la casa de ver, seguro que está perdiendo el tiempo, como siempre sin hacerlo, siempre está en su mundo y... 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 yo imagino que es el único que tienen los dos tienen distancia uff, ¿cómo va? voy a tener que ver si hay otro emulator posible por... prefiero... no, no, no si me ha dado un Pokémon hasta a mí, ya soy una entrenadora y puedo salir de aventura no te pongas nervioso no te pongas nervioso a ver lo que entiendes no te pasa bueno, te esperas entrar al laboratorio para no querer... recordad chicos, esta privada es droga moderar su consumo correcto para no querer que vaya lo has dejado que vaya o sea, no... no comprendo eh... 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 lento voy iba aún más lento uff, voy a sufrir como si no hubiera... el otro no venga, vamos a ver la profesora encima vamos la cosa hola se va a ser un pensillo si si jóvenes de pueblosillo os estaba esperando permitid que me presente el otro es el me llamo... el profesor encima ya sabemos como se llama ya estamos con el sablotudo de cheren oye, es un niño muy importante así que será mejor que atiendas que hay adicto bueno, pues como iba diciendo soy la profesora encima me dedico a investigar el nacimiento y el origen de los pokémon ay... me droga he de estar yo personalmente en la fútbol caramba, increíble ya habéis combatido por primera vez me equivoco pero mejor por eso vuestros pokémon están empezando a confiar en vosotros porque nada más conocerlos les habéis lanzado a una batalla a muerte quien no confiaría quien no confiaría en vosotros de esa forma aquí es la impresión que me da por cierto vas a ponerle un mote si no sé si es un macho o una hembra es un macho no bueno pues si no es maría entonces será 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 mar vale marillo estoy hasta las trancas macho ya veo entonces quieres poner el mote a maría correcto es un nombre precioso bien la razón por la que os he dado un pokémon es una poca vez verdad que te calles coño la poquete la poquete muy bien me esperaba menos de cheren estás estudiando mucho sobre los pokémon me estoy cambiando la poca bueno ahora dejadme que se explique la poquetext todos los pokémon que lo que se hayáis encontrado se quedaron registradas en la poquetext automáticamente tecnología puntal que sí por eso quiero que los 3 vayáis a muchísimos sitios así me encontraréis con todas las pokémons de tecelia venga solo os pide una cosa vais a salir de aventura para computar a pokédex verdad no lo que os quiero pedir es que os habláis paso por el mundo tarea es difícil pero quiero que haz y compañía también de esta manera se encontréis con todos los pokémon vale vale digo vale muchas gracias por fin me he convertido en entrenador pokémon muchas gracias a todos no me esperabas tanto entusiasmo otra vez eres tarde y por diez ha recibido una poquetext una poquetext os pongo os pongo el siguiente paso os quiero enseñar como podéis encontrar un pokémon os está esperando lo que está bien ya que la profesional lo ha pedido esta bien y esta aventura no? no pasa nada puedo hacer lo que uno quiere no? pues claro esta bien que podamos viajar a donde queremos mientras completemos la poker me quería poner esa de repelente le está costando mucho antes de ir a la rota 1 oh perfecto oye una cosita espera aquí estáis entonces ve que os ha dicho la profesora encina que os ha pedido que completéis la poker es wow increíble a mi me pidieron lo mismo y a mi padre antes y a mi padre antes que a mi bueno a mi madre porque claro aquí no hay padre porque claro somos la familia del personaje principal así que no puede haber padre nos generamos mediante generación espontánea o gracias a los pokémon guiño guiño qué suerte aunque la verdad es que yo ya lo sabía por cierto creo que lleváis estos mapas un unas unas y ya obteniendo un mapa bien toma che認 lo cuidaré con mi vida toma el patio también muchas gracias la habitación de ágil uno es pokemon normal y el otro es como el pokemon normal solo que un poco más oscuro correcto efectivamente me alegro el saber que lo has entendido señor es carne de acuerdo aquí dime que se puede cambiar los pokémons son realmente increíbles aunque son escrituras adorables mirar cómo han dejado la habitación y muchísima energía con estos pokémons estar inseguros allá donde me recuerda a mi marido digo a mí porque a tu padre a vuestros padres este viaje no solamente para los pokémon vosotros también creceréis y os convertiréis en estupendas personas a lo largo de vuestro viaje por los diversos lugares de teseo por favor dejad de hacer eso y se hacen una pasada donde te encuentras donde te encuentras que bien bueno bueno pues vamos a votar una que la profesión en fin estaba esperando en esta compañía de ágil ven enseguida vale vale de vuelta no mirar que se puede cambiar quiero cambiar el nombre a ver uh aquí o cambiarme el nombre no no aquí por favor déjame cambiarme el nombre qué significa esto alguien sabe qué significa la cosa esta es para un acceso rápido y no me puedo cambiar el nombre a ver antes de ir a ver si me da porque normalmente toda la historia así que estamos aquí ya lo sé os veo quiero decir sólo hay un camino señorita del a ver si me dice que el primer paso de este viaje deberíamos darlo todos juntos todos juntos a que si ágil vamos a dar el primer paso en la ruta 1 todos juntos ahí lo vemos un dos un dos y tres bueno eso han sido cuatro pasos me parece no me pregunto como sea todo estoy súper impaciente pues sí venga vamos que la profesora en fina nos estará esperando y nada no me está me me está golpeando la pubertad por eso me cambio tanto la voz perdón por la espera profesora en fina a ver si vayáis encontrando con pokémon las páginas de vuestra pokémon se irán actualizando automáticamente y no sólo eso si capturáis un pokémon su entrada en la pokémon se completará con sus datos con más datos y una vez dicho eso sólo queda capturar un pokémon para que veáis como hagan Señor Scarnio, ni digas, porque dejé de lado todos los trabajos y tareas para poder jugar a Goof. Muy, muy mal. A ver, esto lo está haciendo. Venga. No tengo en settings, no hay enlace. Vamos aquí. Vamos al final. Vamos aquí. Vamos aquí. We need to do. No, no no. Disdicione. vale, el eje parece, bueno, es que estaba saliendo ¿A��no?. ¿Aviso? ¿Cambia a stres? ¿Nada Ahora que si estén, cambia a Aufione no, no. Hummus fija ofensor. Ah, ¿habéis visto? Ahora, success bitcoin, pues lo primero de todo es hacer dinero en los pl Isso del Pokémonner, yo os diré porque un Pokémon lleno de energía es muy difícil de capturar Siempre que podáis intentar dormir, podrá avisar al Pokémon de igual de los movimientos de vuestros Pokémon. Y con eso en Ubisoft y aquí tenéis vuestras primeras Pokéballs. Te, 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 te... Apóstoles en el mundo. El Pokémon es un objeto importantísimo con el que podáis capturar y transportar Pokémon. Os estaré esperando en Pueblo Cerrakota al final de este camino. Mi captura es mucho pequeño. Este verano pasado estuve metido en el pojo de esta rival y lo pude dejar, pero siempre acabo jugando. Voy a tener que bajar el tamaño un poquito. Así se ve un poquito. Eh, por cierto, hay muchos Pokémon por la hierbata que saltarán a su encuentro. Bueno, yo voy tirando para Pueblo Cerrakota. Pues yo también voy. Además, si no vamos, no podemos comprar más Pokéballs. Espera un momento. Se me ha ocurrido una idea. Pueblo Cerrakota. Venga, vamos. Que la profesora en China nos está esperando. Es que no me has oído. ¿Qué? Vamos a ver qué captura más Pokémon. Más de gana que ya más Pokémon entiendo el que nos ha dado la torreza en China. Sí. Puede que... Puede que... Bueno, que se me entera. Tante venga, va. Según que la profesora en China le parece bien, ya que así podemos completar unas partidas de la Pokéballs. Bueno, pasa. Eso bien. Pero bueno, como esta Pueblo Cerrakota hay un sitio, debemos dejar que nuestros Pokémon se recuperan. O sea, voy a formarnos la mejor combinación del mundo mundial. A ver, voy a ir a mi casa porque quiero correr. Necesito correr. En menos de una semana ya solo me faltan dos estrellas para completar los Slub. No sé qué son los Slub. Por favor, dame las zapatillas. Me las daba mamá. No. No, no puedes correr hasta que vayas a la siguiente ciudad. Vale. Pues venga, vamos a correr. Digo, a la siguiente ciudad. Ese es lo que quería decir. Eh. Eh. La procrastinación y el empanamiento Son mi fe Te creo No es más que te creo, es que te comprendo Mucho adiós Bien A ver, Toto dile, ¿no? Un perro Adelante, Mario Marillo Vamos a hacer el smoothing Y no ha guardado Eso es lo que pasa No, hacer lo que tendría que haber hecho Y ni siquiera he hecho un save Pero bueno Y esto Bueno ya puedes ponerse Agileta, correcto Menos mal que las cosas no se dan Presentar Partida nueva Se va lo misterioso Aquí no había opciones, mierda Pero vamos, lo saltamos Todo Tienes un problema No exactamente porque nos vamos a saltar todo a la velocidad del sonido Yo tuve que pasarme cinco veces de inicio porque me juego ahora es en una mano y no se podía guardar una patria encima de otra Bueno, pues en cuanto lleguemos a eso, antes de ponernos a nosotros A ver, este, por supuesto, soy una chica Soy una preciosa chica ¿Cómo te llamas? Me llamo Agileta Ah, si me cabe, ¿no? Agil Agil Perfecto, justísimo No estaba teniendo Agileta Venga Aunque me gusta así, pero bueno Es una linda chica Tiene que ser linda Este está, este es cual, y este es actual Fuera, 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 fuera Bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Va a ser a mucha gente, muchas cosas, tal, 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 tal Tengo que conseguir un buen banner para acá, aquí abajo y aquí Game Freak presenta Vale, lo primero es que voy a disable el audio porque es obvio que no Vale Vale O 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 Vale, vamos a ver si ahora Venga Rápido Vamos Ahora voy a poder cambiarlo y así no nos... Venga 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 Venga, ahora que recuerdo tengo una partida de Platino a medio Me puedo bajar también, me puedo bajar todos los Pokémon No No Venga 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 Quiero ver a mi Pokémon, vale a ver si ahora nos sale chica, si nos sale chica le ponemos maría, recuerda guardar cada cinco pasos, no tanto, un Sniive, ahora me pico si es chica o chico, creo que el primer Pokémon suele salir del sexo opuesto al que eres tú, por curiosidad, o hay una probabilidad, no sé, voy a bajar un poquito más el sonido aquí para que no sea horrible para vosotros, oshawoto, oshawoto es un chico y Sniive es un chico, venga, soplacaje, pero tienes una mala suerte, sí, yo creo que la probabilidad de que salgan mujeres es mayor, bien, venga, gracias por darme la ventaja, que bien, me han partido la boca, guay, pongo que antes me salió con mayor, bueno, ahora me ha ganado, debería haber habido otra, no me he dado cuenta, bueno, voy a poder voy a hacer que te esfuerces, venga, pues lo seguimos llamando Marío, ya, entrenador, cheren, te desafían, por cierto, pausen, save, save, joder, no, vale, no, 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 digo, venga, es un chico, no, pues lo seguimos, no. no, no, sino, no, bueno, sí, no, pues lo seguimos, venga, placaje, sí, me da que, bueno, me da que empiezan con el mismo, 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 Mira la probabilidad de que Un poco, no sé que he hecho Hermoso, yo no sé Ni equipo de los Pokémon De facto hace años empecé a jugar Pokémon Zafiro y nunca llegué a terminar Un golpe No voy a subir de nivel como si subía antes Pero no me se olvide guardar ahora En cuanto a esto Creo que tengo que volver a buscar Se acelera y recelera como están los juegos No tienen un rasguño increíble Lo que tienes que saber es que en este mundo No 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 Me plantan A ver que dices Que Pero de todas formas Me gustaría escuchar a la gente hablando de cosas que no entiendo Esto está guapo Si aprendes Bueno Vamos a ver a Abel O me va a mandar a Me va a mandar a ir a A donde la profesora Para volver a ir a ver a Abel Todavía recuerdo como naciste Gracias a mi Pokémon Que es tu padre, hija mía Entonces no tiene nada que ver con matemáticas Ah, esto es algo que no había visto antes vamos a ver como bell bajaba hola vamos a ver bell no pps ya creo que la cpu no se defunda consiste luego hago una foto y os enseño en que consiste y luego pongo por disco si queréis para que veáis el truqui de la amendoza no 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 es así va un poquito mejor tengo que sepáis 5 ventiladores un soporte con 4 y un ventilador que es el truqui de la amendoza 5 ventiladores al ordenador y se me mueve que lo sepan nunca había visto esa escena de los murciélagos voy a ver con beleza la brocha de antes la bronca correcto venga vamos a ver a la profesora pedofi digo en fin eso todo tiene que ver con las matemáticas amigos correcto si esta vez no he subido del a ver m 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 Vale, vale, ya he aprendido la lección, no toquetear cosas, mientras estoy grabando o haciendo directo, pero esta vez hemos guardado así que en verdad no pasa nada, y aunque pasase, tengo el save state, o sea que fue guay. Y ya tenemos lo de la configuración de frame skip, 4, para que vaya más o menos fluido, perfecto, ahí está, ves, ves, nada se ha perdido, ágil, no pasa nada, nada se ha perdido, todo está bien, ya está, veis, veis, veis. Ya está, ya está, ya no hay que hacer más, es que quería poner porque por alguna razón no funciona el boost, yo lo estuve probando en otros juegos y si que funcionó, por eso no entiendo por qué no funciona. Pero bueno, no importa. Vamos, 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 no hay nada. ¡Ah, ah! Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, que saca. ¡Ah! El espacio los cambios. Aquí no hay problema. Sí, 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 no hay problema. No sabía yo que en el espacio cambiaba el espacio. Bueno, ya lo sé, ¿cuál ha pasado? Pues no tenía que haber, no tenía que haber, que haber movido los emuladores, simplemente darle a espacio y se cambia. Bueno, luego probaré, bueno, luego no, mañana probaré las otras opciones y iré viendo mejor, que mañana también voy a, vamos a jugar a algo de esto. Voy a hacer en el Discord, estoy haciendo preguntas por si os interesa, barra, exclamación Discord. Bueno, vamos, 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 vamos. Voy a hacer clic, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, voy a... A ver, datos. Yo no soy muy... Ups... No, no, se hace clic en el... Vale, tengo así, aquí, vale, ataque, ataque 11, defensa, esto hace daño, esto se supone que es físico, vale, ataque especial 10, muy parejo, defensa especial, tal vez, es bastante equilibrado, ¿no? Pues cosa mía, tiene como todo al mismo, yo no sé cuál es el normal, vamos a capturar uno, vamos a llegar al siguiente, vamos a conseguir las botas y lo dejamos, no, me niego a conseguir un patrocinio, a tenerlo, pero quiero subir a tenerlo, así que, te vas a morir, amigo mío, quiero al perrete, ahí está, ahí está, vale, 20 PS, ataque ha subido 1, la defensa 1, efectivamente nos quedamos igualados, imagino que este va a ser un entrenador, ¿verdad? Bueno, anda, anda rápido, iba a curarme, pero bueno, sí, me voy a curar, me voy a curar, curame, madre, curame, dame vida, enséñame las artes místicas de la curación, por los dioses, ¿por qué ellos? Esto es algo que no entiendo, ¿por qué los personajes compañeros pueden curar mis Pokémon pero yo no? O sea, solo descansando, o se supone que es que utilizan sus pociones, en mi, en mi Pokémon, también podría ser, a ver, por aquí, no, por aquí no hay camino, ese es un entrenador, no quiero, tengo prisa, y no puedo correr, no me gusta, voy a intentar capturar algo, por lo menos, ahí está, que sea el perrete, que sea el perrete, por favor, que sea el perrete, un pa' atrás, gracias, venga, no hay mucho que hacer, aparte de esto, un nivel, hemos subido un nivel, pero, no hay diferencia, ¿eh? antes le mataba de dos, ahora le mató de una, de tres, venga, vamos a subir un poquito de nivel, no tengo pociones, ¿no? que van, nada, 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 vale, o simplemente es que tu personaje es muy limitadito y le cuesta tres respuestas, o excepto, es posible, puñetero pa' atrás, quiero, he dicho, he dicho, que no quiero un pa' atrás, así que, no me resulte, venga, fuera, al menos, me dan experiencia y subo de nivel, nivel, subo de nivel, subo bien, látigo cepa, perfecto, me gusta, vale, vamos a volver, me voy a curar, porque no me van a curar esto de aquí, creo, espero, otro pa' atrás, aquí, corro, vamos a estar mucho más, que si no, se me va a hacer el vídeo ultra largo, y me voy a morir, perfecto, perfecto, curioso, pero, por alguna razón, en los combates, se pone abajo, la hora de, o arriba, no sé exactamente qué parte es, la hora de, el lugar en el que estoy, no entiendo por qué, quiero que me salga un perrete, quiero un perrete, dame mi perrete, no entiendo por qué, 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 no entiendo por qué venga recuerda que inventaría cazador de especies exóticas qué tiene más ataque especial ataque especial no, ataque normal pues ataque normal si, mentalidad cazador de especies exóticas porque esta no es una especie exótica son ratas ratas solo merecen la muerte venga, a ver será mejor que tú subieses de que los peces de tu poquito el poquemano estén en el máximo no vaya a ser que a mitad de caminos te agregue anda a tomar esto por si acaso botiquín, poción toma y va si los peces de los pokemon se agotan se estarán sin energía para combatir así que es muy importante no pasarse y dejarme sus canciones venga patras voy a tener que capturar un maldito patra un maldito patra aquí abajo o arriba voy a tener aquí arriba perdón rock 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 pierde Lights ne quito c Sigo, sigo toqueteando las cosas, porque soy toqueteando. Os he dicho que soy tonto. Soy tonto. No me da. No me da. No pasa. Ese screen gap me ayuda a ver cuál es la pantalla de arriba y cuál es la de abajo. Venga. Bueno, ¿cómo va el Pokémon que tengo? Bueno, la mitad de los puntos de salud. Venga. Que sea el perrete, por favor. El perrete. Gracias. Te quiero mucho. Voy a tener que capturarlo. Ya está capturado. Bien. Y aquí estamos, la captura. Y luego nos suban. Usado malicioso. Que tengo. Ah, un poco que abajo. Bien. No me queda más remedio y no quiero, pero es que quiero ganar. Venga. No sé navíberes, la verdad es que me da igual los datos. ¿Quieres ponerle un mote? No. Bueno, la verdad es que me hubiera gustado llamarlo... No sé, plaga, corta el puro. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, el directito, porque... Porque se nos va a alargar mucho y creo que va a haber más historia, así que... Vamos a curarnos. Y lo vamos a dejar aquí, básicamente. Mañana, si queréis que sigamos con Pokémon negro... Pues continuamos. Si no, me habréis descargado otros... Otros Pokémon. De manera legal. Creedme. Vamos a dejarlo por aquí, una cosa aquí, justo antes del paseo de hierro a este. Aquí. Y lo consigo, de alguna forma. Y tal. ¿Vale? Bueno, ¿a quién le hacemos va a ir? De forma legal. Niño, niño, por favor. No, sin el guiño. De forma legal. Venga. De alguna forma de salir de aquí, sí. Así que lo podemos hacer... Y esto. Y esto. Correcto. De Pokémon. Bueno, ¿a quién le hacemos va a ir? Venga. Una raidecita. Gracias. ¿A quién le hacemos va a ir? Venga. Decidme, decidme. Vamos a verlo. ¿A quién hay por ahí? Está calzoncillos nucleares. ¿Vale? ¿A quién hay por aquí? Tenemos a... Por aquí, a ver. Vamos a ver, Pokémon Negro. Pokémon. Black, white. Aquí. De Style Crash. ¿No puedo ver a alguien que sea español? ¿Cuántas gentes hay aquí? 9, 6, 4. ¿Pokémon blanco? 2. Carbondool. Mira, Agile70game está haciendo de Pokémon negro. ¿Le hacemos raid? Este que salgo por ahí. Enlace, Pokémon blanco dual lock. ¿Cuándo al mejor juego Pokémon? Maiko el caco. Vamos a ver esta persona que me habéis dicho. Copiar. Hacer raid. Si es majo. Pegar. Ah, está con Luke Hero. Venga, nos vamos con esta persona. Iniciamos raid. Pues, chicos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Ese talaje. Sí, es muy majo. ¿Qué le decimos? Reset. Reset. Así. Espero que no tenga lo de las mayúsculas. Reset. Reset. Correcto. Oh, no, no, no. Mejor, mejor. Mejor aún, mejor aún. Uy, esto está en las mayúsculas todavía. Perfecto. Este, este. Esta es la buena. Venga, nos vamos con él. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.